Queremos dar la bienvenida a todos los que se han sumado, rostros nuevos, rostros ya más antiguos, habituales. Les queremos la bienvenida a esta conversación que vamos a tener hoy día en 45 minutos, porque aquí estamos con la Yaren Figueroa, directora del Diplomado en Gestión de Inversiones Inmobiliaria, Mujer Más Matea del Mundo en los 45 minutos corta, y la verdad es que todo es eso y se sigue metiendo en la charla, esto no se alarga ni nada. ¿Cuál es el problema? Cuando quedan las preguntas pendientes, pero de verdad nos ha pasado en todo y cada uno de los webinars, y sí, los que participan la siguen respondiendo después, así que si alguien queda con alguna duda, la manda, y aquí tenemos testigos que son, respondí algunas con café por medio, otras por correo, quedan los teléfonos y todo, mucha red ahí de contacto en torno a este mundo fascinante inmobiliario. Les quiero dar la bienvenida, esto es una invitación, que es el Diplomado de Gestión de Inversiones Inmobiliaria, de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad Finisterra, y hoy día, en este panorama que he tenido que nos viene a continuación, los quiero dejar con la Jeremy Figueroa, ella es directora del Diplomado e Ingeniero Comercial de la Universidad Católica, tiene más de 20 años de experiencia, este es el punto de inflexión, cuando ya pasa como los 20 ya deja de contar así, por si no, no empiezan a calcular la edad, de hace más de 20, hay experiencia en la industria inmobiliaria, comercial y residencial, en Chile, en Perú, trabaja en la Finisterra actualmente, y ella además es CEO y es fundadora de la plataforma de New Ways Work. ¿Cómo se vincula New Ways Work con el tema Inmobiliaria? Eso es la próxima sesión, eso no es parte de este webinar, pero ahí van a quedar muchos ahí como intrigados. Jeremy, te doy la palabra para que presentes a las invitadas que tenemos hoy día, que muero de ganas ya de escucharlas luego. Ya, oye, bueno a todos, muchas gracias por estar acá, como dice la Denise, yo creo que siempre tenemos una buena convocatoria, yo creo que este es un tema súper candente, contingente, ¿cierto? Y además que está cambiando, como bueno, prácticamente está cambiando todo en este minuto y con la cantidad de incertidumbres que tenemos. Así que, muchas gracias a todos por estar aquí, presento, y me corrigen si me voy equivocando, porque no tengo el papel a mano, con los currículum de cada una, presento a Nicole Solé, Nicole es la gerenta general de Hexacón, y tiene una vasta trayectoria, no vamos a decir los años para que no empecemos a sacar las cuentas, como dijo la Denise, pero con una empresa que tiene también sede en España, es arquitecto de profesión, esto lo estoy diciendo en memoria, Nicole, así que ayúdame si hay algo más que agregar, no sé si me falta algo. Bueno, soy profesora en dos universidades, y además pertenezco al Grupo Dicare de Marketing, al Círculo de Marketing Dicare, perdón, y estoy metida, súper metida, en los dos comités de mujeres de la Cámara Chilena de la Construcción y de la ADI. Hice un posgrado en Barcelona de Gestión de Empresas. Buenísimo, muchas gracias Nicole. Voy a seguir con la Romina Capetillo. Romina, te veo, ¿cierto? Si puedes saludarme para que así aparezcas en destacada para el resto. ¿Está la ven? No la veo yo. ¿Se habrá caído? A ver, se cayó. Voy a seguir con la María José Palma. María José Palma, la María José también viene de la industria inmobiliaria, es directora de ventas y medios digitales del programa de la Ruta Inmobiliaria de la Radio Agricultura, es especialista inmobiliaria con asesor a inversiones, con más de ocho años de experiencia en la industria también, ¿ya? Y la Romy se me cayó, ¿no? ¿Alguien sabe si está? No la veo. Tampoco la veo. No, no está conectada en este momento. Ya, aquí me está mandando un WhatsApp, algo pasó. Se le cayó el internet, pero está tratando de volver. Ya. Esa es la presentación de las personas que estamos acá, la modalidad de esto va a ser una conversación, como si estuviéramos en el living de nuestra casa, digamos. Así que probablemente nos interrumpamos entre nosotras. Además, como buenas mujeres, nos vamos a interrumpir. Y eso, y que sea una conversación lo más fluida posible. Así que, Denise, parte usted nomás con la guía. Está la Romina incorporada, que yo ahí... Dale, Jeremy, con la presentación de la Romina. Ya, perfecto. Romy, te veo. Salúdame ahí para verte. Sí, acá estoy, acá estoy. Ya, perfecto. Gracias. Ya, la Romina Capetillo es creadora de contenido sobre educación financiera en redes sociales y tiene más de siete años de experiencia en inversión inmobiliaria y es cofundadora de FinanFest, el primer festival de educación financiera en Chile. Romy, si quieres decir algo más tú también de tu currículum, para que te conozcan. O sea, más que nada agregar que la educación financiera era algo de lo que me enamoré en el camino. Entré en el mundo de las inversiones muy chica, a los 23 años y ahí conocí sobre la importancia del ahorro y la inversión y todo lo que hay detrás en este mundillo y luego pasé por la inversión inmobiliaria donde estuve trabajando casi siete años en uno de los brokers más grandes de Chile que es capitalizarme y nada, muy contenta de esta invitación también. Gracias. Esto estuvimos ahí en la charla basada ahí con Francisco Ackerman ahí de capitalizarme. Hay una lista larga de temas que tenemos que priorizar. Por supuesto que así como cuando los alumnos llegan a una primera clase y les piden presentarse y todo, aquí vamos a partir con algo súper obvio. Nicole, yo te he seguido en ICARE, en Exacom, en cada proyecto, me lo sé en memoria, cuántos pilotos hay disponibles, voy y los veo y todo, porque es parte de lo que gusta ver y parte de lo que he ido cambiando también con la pandemia. Voy a partir contigo y esta pregunta súper original, pero en el fondo por supuesto tenemos que partir con cómo ve la industria inmobiliaria para este 2022 con todo lo que tenemos con todo lo que tenemos encima, que también nos vamos a ir explayando después, quinto retiro, convención, o sea, con todo lo que sea posible, pero Nico, parto por ti, danos esta como intro para seguir conversando. Perfecto, bueno, primero muchas gracias por haberme invitado a la Yaremi, a la Denise y a José. ¿Cómo veo la industria para este 2022? ¿Compleja? La realidad es que de alguna manera había una tormenta perfecta alrededor de este mercado que va mucho más allá de las incertidumbres políticas, de la convención, de la crisis económica, de la guerra de Ucrania, la verdad es que hoy día nos encontramos además con montones de problemas propios de la industria como son las restricciones desde el punto de vista normativo en las distintas municipalidades como son también las restricciones desde el punto de vista tributario porque hoy día la verdad es que cada día se nos pone más difícil la película con respecto a eso y hoy día estamos con el crédito fiscal del IVA con la posibilidad de que desaparezca el DFL2 y con un aumento de costos de construcción también tremendo pero eso no implica que hoy día no se siga viendo y así lo dicen también los especialistas no se siga viendo a la inversión inmobiliaria como por lejos una de las más tangibles y más certeras de todas las inversiones especialmente para la gente que hoy no puede por los capitales que maneja salir a invertir afuera del país y duro en ese sentido y voy a aprovechar María José que soy súper fiel auditora como dirían en la radio de la ruta inmobiliaria y estamos trabajando ahí de manera como recurrente los que puedan por favor métanse dejan grabados ahí los programas y todo en ese sentido con lo que dice la Nicole ¿qué les pasa a ustedes con la gente que va con los invitados que van con lo que a ti te toca percibir cuando te dicen como en tiempos de crisis o de incertidumbre en este caso del mercado inmobiliario ¿aplica cuando uno dice que es en estos tiempos cuando surgen más oportunidades? Discutiblemente sí lo que pasa es que yo concuerdo con Nicole en que es un escenario complicado desafiante absolutamente porque claro hay una multiplicidad de factores que se configuraron para hacer realmente la tormenta perfecta ahora bien yo creo que es súper importante cuando analizamos la situación de una manera mucho más holística más amplia entendemos que el mercado inmobiliario también también es muy dinámico y en virtud de eso siento que ahí es donde se pueden encontrar nuevas oportunidades de inversión entonces es un poco eso es complicado cierto pero lo que no significa que sea inaccesible entonces siento que esto igual es un trabajo en conjunto que obviamente lo realizan las inmobiliarias cierto que trabajan en sus políticas comerciales mejoran sus condiciones ayudan a los clientes a tener acceso y de alguna manera cierto que yo lo veo desde la radio cierto con quienes son los protagonistas cierto que son las inmobiliarias como lo ven si los inquieta por supuesto pero están constantemente trabajando en transformar este mercado y entregarle el dinamismo para poder salir adelante Romina y en ese sentido y digo es como si quieren estar acompañados en algún proceso de compra de inversión o algo por recurran a la Romina yo digo la gran como mitigadora ahí de los riesgos pero levanta todas las alertas también cuando se te acercan y te hacen preguntas el cliente el posible inversionista tiene esta percepción de tormenta perfecta o es como de los internos que están a cargo del mercado ven el riesgo latente o lo ven como la vía de escape ante otros riesgos mayores la verdad es que el hecho de que hoy en día cuentas como la que tengo yo en Instagram u otros compañeros compañeras que también se dedican a la educación financiera veo mucha más participación de las personas que no son expertas en este tipo de temas en aprender y saber cómo funciona y en base a eso he visto también y generalmente la pregunta más recurrente es es un buen momento invertir hoy y bueno obviamente en el rubro inmobiliario que es lo que nos convoca hoy día pero también pasa y hay una incertidumbre a nivel de distintos instrumentos de inversión acciones criptomonedas etcétera para invertir en un activo puede ser bien poco real quizás entonces si nos nos sentamos a esperar que eso suceda podemos perder realmente oportunidad entonces la pregunta no es si el momento indicado es invertir hoy sino que dónde yo podría encontrar como decía María José una oportunidad dentro del escenario actual y cómo sacarle provecho al escenario actual finalmente entonces veo mucho como compromiso de parte de las personas de tratar de mejorar sus finanzas a través de este tipo de inversiones que cada día están teniendo un mayor conocimiento pero que también están animadas a aprender y buscar justamente este tipo de oportunidades de hecho perdón solo quiero agregar que a mí me parece muy significativo lo que está sucediendo actualmente esto yo siempre lo creo creo que como país estamos súper al debe con la educación financiera es como y al final es casi como de primera necesidad o sea salir del colegio o salir de la universidad y estamos hablando de educación superior no saben algo tan elemental como comprarse una casa o una propiedad y yo lo viví como asesor entonces por ejemplo dentro de las cosas que creo que puede transformar la industria que es lo que dice la Romy es justamente lo que están haciendo mucha inmobiliaria que es promover la educación financiera a través de canales de YouTube de cuentas de Instagram ahora está súper de moda TikTok porque es como que TikTok el target como que envejeció entonces hay harto como millennial que antes esa plataforma era como más adolescente y ahora está más más adulta entonces mi mamá igual qué vergüenza oye entonces en ese sentido creo que es súper importante hacer énfasis en tratar de que la educación financiera sea masificada porque creo que en la medida en que las personas cierto cualquiera sea tenga más información a disposición creo que también se va a sentir mucho más cómoda y confiada en tomar en tomar una inversión en tomar ese riesgo porque también lo va a entender y creo que por ahí también es una de las oportunidades que yo creo que hay que explotar absolutamente también hay ciertas lo estuvimos conversando con con Jeremy ayer que hay ciertas variables que son las clásicas a lo mejor las que todo el mundo dice son las que hay que considerar al momento de tomar la decisión de inversión qué variables Jeremy se agregan a la estándar y nómbralas también porque tenemos en el fondo como todo tipo de de audiencia cuáles son las que hoy debería considerar a lo mejor no el inversionista inmobiliario a lo mejor hay alguien que está escuchando ahora que quiere serlo o que cree que tiene que tener mucho capital para hacerlo cuáles son esas variables a considerar hoy no solo por el riesgo que hemos hablado sino también por los nuevos modelos de negocio que han ido surgiendo ya mira varias cosas está súper buena la reflexión porque yo creo que además en el panel sorry Nicole te voy a meter en la bolsa conmigo pero yo creo que somos dos generaciones distintas entonces por un lado están la María José y la Romina en una generación un poquito más joven y la Nicole y yo que somos un poquito mayores aunque no se nos note pero yo creo que ellas están apuntando y están mostrando algo que es bien evidente y que a lo mejor de repente uno no se da cuenta así como vemos dos generaciones acá en el panel también hay generaciones de inversionistas y las generaciones de inversionistas buscan distintas cosas entonces es súper importante tener claro cuál es el perfil del inversionista que tenemos al frente digamos porque cuando tenemos un perfil de inversionista más joven que es más atrevido que es menos averso al riesgo que está dispuesto y lo saben las personas que han trabajado en inmobiliario o que están y han tenido clientes ahí bueno el tema es que están estos dos grupos de inversionistas y ahí está este grupo joven que está siempre dispuesto incluso a jugar al filo de su financiamiento digamos y años atrás era muy habitual que de alguna manera se hiciera esto del crédito simultáneo ¿cierto? para engañar o no para engañar sino que para mantener oculta la deuda real digamos y de alguna manera acceder a más departamentos o a más inversiones y eso es un perfil de inversionista súper específico yo me sentaba a conversar esto mismo con un perfil de inversionista un poco más mayor y encontraba pero descabellado que alguien hiciera esto ¿ya? sin embargo los jóvenes se atreven a hacerlo entonces cuando pensamos en cuáles son las variables yo creo que depende del inversionista punto número uno ¿ya? y lo otro que también quiero hacer mención es que a partir de esta tormenta perfecta de toda esta realidad de todas estas cosas que están pasando hoy en día empiezan a surgir nuevas oportunidades de negocio y no solo oportunidades de negocio desde el inversionista inmobiliario que compra sino que también desde el inversionista inmobiliario que desarrolla ¿ya? entonces hoy día yo justo estaba buscando como más antecedentes para esta conversación y encontré un dato que me llamó muchísimo la atención que es lo que se denomina el PropTech ¿ya? que es la tecnología asociada a la industria inmobiliaria y todo el mundo asociado ahí antes de la pandemia habían aproximadamente 25 startups asociadas a esto hoy día son más de 100 después de la pandemia y estoy segura y atrevo a apostar que la mayoría de esas startups probablemente están levantadas por generaciones más jóvenes ¿ya? que están tomando otros riegos y que están moviendo la aguja hacia un sector distinto ¿ya? así que eso es como una visión que yo creo que hay que poner sobre la mesa cuando uno hace un análisis de cualquier tipo de inversionista que uno se maneje ya sea como desarrollador inmobiliario o como inversionista retail que está comprando propiedades propiedades y no solo departamentos eso es otro relevante que probablemente profundicemos después pero las distintas variedades de inversión que pueden haber hoy día yo creo que es importante y aquí hice como un listado digamos de por qué es tan interesante seguir en la senda de la inversión en viviendas y en activos inmobiliarios primero porque además de la rentabilidad propia que está vinculada al arriendo como tal y que ha crecido el mercado de arriendo exponencialmente especialmente estos últimos dos años está la plusvalía y en este país ya hace más de 20 años que propiedad que compres salvo que te encuentres con externalidades negativas por ejemplo te instalen una discoteca o un basural al lado propiedad que compres va a ser una propiedad que va a subir de precio por lo tanto nos encontramos ahí con dos tipos de rentabilidades que son sumamente interesantes por otro lado es muy poco el capital al final para una inversión es muy poco el capital que se te está pidiendo y lo puedes pagar en cuotas hoy en día no hay inmobiliaria que nos ofrezca entre 30 y 36 cuotas para proyectos en blanco o en verde y tienes un crédito que la verdad es que en el mercado no existe pese a que hoy día haya habido un alza importante en las tasas no existe un crédito con tasas más bajas como las de los créditos hipotecarios entonces nos vemos hoy día con un producto que creo sin duda que es mucho más certero que cualquier otro tipo de inversión ya eso partiendo por ahí y con una como les digo un crecimiento exponencial en el mercado de arriendo en el cual todavía la verdad es que la oferta que tenemos es bajísima para la demanda que hay y sigue bajando de hecho o sea todavía hay una demanda que supera con creces esa oferta por lo tanto es bien interesante pensarlo así más cuando todavía tenemos la particularidad del DFL2 que nos permite tener una serie de exenciones tributarias importantes importantísimas la verdad entonces es es extraño que que la gente que que puede que además que el mercado que invierte en el negocio inmobiliario puede ser infinitamente más grande por esto del 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 poco capital que se requiere no lo siga haciendo y de hecho hoy en día en momentos como estos es mucho más sensible como baja y se ralentiza la venta en compradores de uso final digamos o sea compradores que están buscando su propiedad para vivir digamos que los compradores que están buscando una inversión que se sigue siendo y se ha mantenido digamos hasta el día de hoy como bastante más parejo en el nivel de demanda lo que tú dices Nicole que un poco es como derribar como mitos que hay en torno y y hay algo que surge que está todo esto como instalado en el ambiente de la fuga de inversionistas inmobiliarios a otro país a otros países en ese sentido es algo real es también más como una instalación así de marketing es una fuga es un complemento lo dejo abierto Romina María José Nicole Jeremy yo quería complementar con lo que estaba hablando Nicole que además de todo lo que hablaba sobre la inversión inmobiliaria en general no me gusta como comparar instrumentos o activos de inversión pero si nosotros nos basamos en la inversión inmobiliaria el riesgo asociado a los retornos que se puede recibir eso es una de las características muy interesantes de la inversión inmobiliaria en el fondo el capital es bajito el riesgo en el fondo que yo no tenga en el caso hablando de inversión por ejemplo que yo no tenga un arrendatario hoy en día también hay muchas empresas administradoras que en el fondo que mitigan ese riesgo y finalmente no hay mucho más que yo tenga que hacer como inversionista no es que yo tenga que tener un intelecto demasiado amplio o que tenga que tener un capital demasiado amplio o que le tenga que destinar demasiado tiempo a esta inversión sino que más que nada la pongo a fluir finalmente capitalice sola exactamente entonces el riesgo de que esta inversión no funcione versus el retorno que esta me puede generar debido a la plusvalía que hablaba Nicole en el fondo termina siendo súper interesante cuando uno lo ve como en números simplemente o sea quería complementar eso y con respecto a esto de las fugas como de yo no lo veo como una fuga de que en el fondo ya no se va a invertir acá sino que se va a salir a invertir afuera sino que yo lo veo como un complemento de nuevas oportunidades que están apareciendo dentro de las opciones que que las empresas hoy en día están mostrando no sé cómo lo ven las demás pero yo lo veo así Romina quería yo interceder un poquito Nicole ¿cómo estás? nos conocemos en algunas cosas que hemos hecho ¿no? Exacto en general mira yo en realidad lo puedo ver más el desarrollo de esta conversación por parte de vista del desarrollador creo que el mundo inmobiliario a nivel de inversión no está tan en juego como en el mundo del desarrollador creo que la normativa de estos paños inmobiliarios que se eligen como locaciones para nuevos proyectos son los que están jugando una mala pasada al desarrollador con estos planos reguladores que van subiendo y bajando en general con los congelamientos que vienen sin previamente sala además de eso las velocidades de venta de los proyectos hoy en día a nivel del inversionista ha cambiado el panorama rigurosamente por el tema del alza de las tasas de crédito y además que la falta de trabajo estable o con una estabilidad que la banca pueda asociar a mínimo riesgo para poder aprobar estas inversiones también ha jugado una mala pasada para los proyectos que están en venta pero además veamos la competencia de los proyectos que son multifamily hay muchos proyectos que no están en venta sino que en renta por tanto eso ya no están orientados directamente al inversionista hormiga como le llamamos que compra estas unidades o a los grandes inversionistas que compra el activo completo los fondos de inversión hoy en día están haciéndose activos completos pero para renta por tanto también podemos ver una tremenda competencia en el rubro además de tener claramente una muy alta plusvalía la inversión inmobiliaria es un activo binominal que no pierde su valor en los años y como bien decía Solé podría estar en cualquier parte y aún así va a seguir incrementando su valor pero creo que el problema hoy día del rubro va más por el lado del desarrollador por una amplia competencia por una escasez de terrenos con respecto a la normativa que permita hacer un proyecto que tenga una rentabilidad suficiente para poder invertir en él porque son dos tipos de inversionistas los que invierten en el desarrollo y los que invierten en la compra de las unidades entonces eso nos pega absolutamente desde el génesis del proyecto desde buscar un terreno para edificar un proyecto nuevo hasta quien compra el departamento finalmente mira yo yo estoy súper de acuerdo con lo que dice Valesca y creo que si tú me preguntas cuál es la oportunidad hoy en día la oportunidad tiene que ver con todas estas restricciones que van apareciendo o sea hoy día aún los proyectos inmobiliarios tienen crédito especialmente o sea los proyectos inmobiliarios de FL2 tienen un crédito fiscal importante al IVA de la construcción lo que te permite y que va a acabarse bastante luego lo que te permite todavía que las construcciones tengan costos que no sean superiores a un 12% desde el momento en que ese crédito fiscal desaparezca las propiedades van a subir un 12% eso es es un hecho y cómo lo compartimos ese costo entre las inmobiliarias y los compradores va a ser el gran tema después te fijas por otro lado como les digo hoy día ya se restringió nuevamente el tema del FL2 o sea hoy día toda la gente que tenga departamentos que tenga más de dos unidades compradas todo el resto de las unidades para atrás retroactivamente van a quedar sin el beneficio y dentro de la nueva reforma tributaria hay un capítulo que está destinado a sacar el FL2 como medida y beneficio digamos para la clase media además estamos con todos estos riesgos normativos de hecho hay unas incertezas jurídicas tremendas hoy día salió en todos los diarios el proyecto Fundamental que se ubica en Pespucio con Ira Razaval claro ese proyecto hace tres años ya fue aprobada la DIA ya y y ahora cambiaron en definitiva cambiaron los líderes que están en las municipalidades y rechazaron el proyecto esas cosas no pasaban antes y ahí yo veo una oportunidad o sea yo creo que hoy día es el momento sin duda de invertir porque todavía hay una serie de beneficios para el que lo hace que debieran tender a acabarse entonces eso necesariamente va a generar aún una plusvalía mayor desde el momento en que se acabe es un poco lo que pasó en su momento entre el 2015 y el 2016 con el tema del IVA si ahora déjame complementar yo me acuerdo cuando fue el tema del IVA el 2015 2016 lo que terminó pasando también fue que las propiedades subieron de precio antes entonces antes de que empezara a aplicarse porque al final el mercado incorpora la información de este aumento y lo anticipa entonces ojo porque ese aumento que está hablando la Nicole probablemente se va a empezar a materializar muy pronto además que con las restricciones mismas que está mencionando la cantidad de nuevos proyectos que se van a ir incorporando también van a ser menos lo que significa menor oferta y vamos aumentando precios también entonces hay varias variables que van a incidir en que como alguien escribió por ahí en el chat el mejor momento para invertir para haber comprado una propiedad era 5 años atrás y un poco lo que decía María José María José tú justo lo estabas comentando como decir el mejor momento puede ser ahora porque no sabemos si puede ser mañana de hecho si tenemos esta conversación en 5 años más va a decir ¿por qué no invertimos en el 2022? ¿por cuando podíamos? porque también acá hay que derribar este mito porque dentro de las conversaciones que se dan en el contexto del programa de la radio siento que por ejemplo la otra vez salió una noticia de que habían bajado las cotizaciones o las solicitudes de evaluación que hacían los clientes hacia los bancos o entidades bancarias ¿qué significa eso? que los clientes no están solicitando evaluaciones o sea como que dan por hecho de que como han cambiado ¿cierto? algunas condiciones comerciales no van a ser aprobados entonces finalmente es súper importante eso como desmitificar al menos intentarlo porque sí es una realidad ¿cierto? hay mucha gente que probablemente no es sujeto de crédito pero hay tantos otros que sí y que finalmente lo que decía la Nicole la mayoría de los inmobiliarias ofrecen 30 cuotas 60 cuotas algunas con algunos convenios entonces las alternativas están entonces yo creo que es súper importante como visibilizarlas que obviamente y ser súper enfático con que el mejor momento para comprar siempre fue ayer pero ya no lo compraste ayer entonces hoy y para complementar lo que dice María José también abrirse a otro tipo de financiamiento y no quedarnos con la banca tradicional sino que también con las mutuarias que hoy día hemos visto que le están haciendo como la competencia jevia a los bancos y en muchos casos incluso entregando mejores condiciones de lo que el mismo banco puede entregar entonces también de repente como dice María José nos quedamos en lo tradicional obvio porque en el fondo no está la información así como demasiado masiva ¿cierto? pero sí es importante ir investigando cuáles son las alternativas que yo tengo hoy para tratar de sacar el mayor provecho y no esperar a que mejoren las condiciones porque como decía hoy hace un rato si nosotros esperamos puede que terminemos comprando igual pero mucho más caro y con otro tipo de restricción y con otro tipo de condiciones Nicol el tema de porque yo creo que están involucrados de cierta manera tienen súper presente como eso de que efectivamente estos riesgos que comentaste tú es justamente lo que explica la oportunidad de poder invertir ahora pero también un poco más como hacia atrás o a lo mejor que son más lejanos desde los que son un poco más lejanos están estas preocupaciones latentes desde por ejemplo se aprueba o no quinto retiro en el caso de los retiros pasados o dicen cuando dicen como demasiado bueno para ser verdad o sea estaríamos todos hoy día como de inversionista inmobiliario y desde dentro uno dice así deberían estar pero temas que están como en el día a día de las preocupaciones temas se aprueba o no esta incertidumbre qué pasó por ejemplo con el caso de cuando hubo retiros anteriormente mira la verdad que la ley dale sí la ley que se aprobó es de los de los arrendatarios morosos sí a ver con respecto a lo que tú comentas hubo distintas posiciones en el mercado en el caso nuestro la verdad es que nosotros nunca estuvimos de acuerdo con los retiros y por principio entonces tampoco promovimos por lo menos abiertamente que tú aprovecharas ese retiro para poder comprarnos digamos pero efectivamente hubo un alza importante que se dio el año pasado y habían PIC que estaban directamente relacionados con esos retiros lo que pasa es que esto es pan para hoy hambre para mañana y finalmente lo que está sucediendo hoy día es que a raíz de todos esos retiros estamos con las condiciones crediticias que tenemos estamos con las tasas que tenemos y con la inflación que tenemos en definitiva entonces yo creo que hoy día lo que hemos hecho las inmobiliarias es tratar de ser lo más creativos posibles para poder darle la flexibilidad y poder otorgar soluciones a cada uno de nuestros clientes que son súper particulares entonces en el caso de Exacón por ejemplo nosotros estamos desde financiando parte de la compra de una propiedad como se hace en Argentina por ejemplo para poder financiar principalmente los pies que dan nuestros clientes estamos por otro lado ofreciendo extender las compras de las propiedades entonces hoy día tú te compras o sea tú arriendas un departamento con compromiso de compra y eso te permite ya estar viviendo en él no gastar en arriendo poder ahorrar esa plata para tu pie y además apostar a que de aquí a dos años más las condiciones crediticias y la situación económica sean mucho mejores hoy en día de hecho ya están algunos bancos y muchas mutuarias apostando a condiciones mejores y más flexibles que las que se dieron el último trimestre del año pasado por ejemplo entonces la verdad es que yo creo que es importante ir un poco más allá a la hora de buscar propiedades especialmente propiedades nuevas en este caso porque las inmobiliarias están con una serie de soluciones flexibles para cada uno de los requerimientos de los clientes o por lo menos muchas de nosotros estamos en ese plan Yaremi la Nicola se mencionó como a nuevas cosas nuevas modalidades y todo a lo mejor me voy a repetir yo la conversación que tuvimos pero voy a contar estas posibilidades nuevas que han ido surgiendo sí al final lo que siempre se dice tiene algo de cierto digamos que cuando hay momentos de crisis también hay momentos de oportunidad entonces y esas oportunidades no siempre vienen en lo obvio y yo creo que aquí lo voy a asociar con lo que les comentaba un poquito antes esta cantidad de startup en el negocio inmobiliario nuevas que están ofreciendo temas nuevos incluso hay algunas que te ofrecen invertir en activos inmobiliarios hasta desde 10 UF con una forma en la que el activo inmobiliario se reparte su propiedad por así decirlo entre varias personas y entran a invertir de una manera distinta incluso entran a invertir con monedas tipo criptomonedas que le llaman token cosas por el estilo entonces empiezan a aparecer un montón de formas de invertir súper novedosas como puede ser esa y también existe las que a lo mejor no son tan novedosas pero si son menos tradicionales que son otras formas de invertir como son en terreno o sea todos sabemos la cantidad de 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 aumento de loteos que hay en el sur de terreno digamos y la cantidad de gente que está invirtiendo allá también y ahí hay oportunidades por lo mismo que decía la Nicole la plusvalía es una forma de rentabilidad no solo la rentabilidad por el por el precio del dividendo versus el arriendo sino que la plusvalía en sí misma es una es una rentabilidad importantísima y se va a dar en este en este ámbito está el otro tema de lo que son bodegas o sea hoy día el nivel de vacancy de lo que son las bodegas es prácticamente cero con el aumento del e-commerce en Chile después de la pandemia ese negocio explotó digamos entonces todos aquellos que querían instalar bodegas hubo una oportunidad gigantesca y así suma y sigue de cosas que de repente sigue habiendo en las bodegas y así sigue habiendo y suma y sigue de oportunidades que de repente uno no son obvias pero empiezan a aparecer cuando uno empieza a poner un poquito más de atención digamos lo otro que yo creo que es interesante es que hoy día y bueno ya todos sabemos que el multifamily es un negocio que está súper de moda con respecto a las fugas de capitales hacia el exterior claramente si tú hablas con todos los fondos que están vinculados a desarrollos de multifamily como hace Chile por ejemplo como Credit Corp te van a decir que ellos no se mueven de aquí de hecho Greystar hoy día hizo nuevamente una tremenda inversión en un proyecto de estas características ¿por qué? por lo que yo te decía porque todavía hay una brecha enorme y un mercado gigante de renta inmobiliaria y muchas inmobiliarias incluyendo la nuestra lo que están ofreciendo hoy día que es un poco lo que comentó la Jeremy son dos modelos distintos el primero es invitarte a ser un inversionista ¿no es cierto? donde tú te puedes comprar una unidad dos, tres tú no te preocupas de nada o sea te dan asesoría tributaria te dan asesoría financiera además te colocan tu unidad o sea te buscan el arrendatario ya te mantienen la propiedad y funcionan en su operación como un multifamily ¿a qué me refiero? las vacancias se reducen porque están todos participando de los ingresos y se prorratean para todos los propietarios por lo tanto las vacancias se reducen enormemente después por otro lado que es lo que decía la Yaremi hay otras inmobiliarias que están ofreciendo ser un inversionista a través de cuotas que es lo que comentaba la Yaremi y eso significa que hoy día tú puedes ser parte de una sociedad a donde tienes cuotas de un edificio completo que funciona como multifamily y ahí claro el gran tema en ese tipo de proyectos es que el crédito hipotecario desaparece por lo tanto tienes que contar con capitales más importantes como desarrolladora para esos proyectos pero la verdad es que hoy día la tendencia es a que hayan si bien hay multifamilies de un propietario puedan también entonces desarrollarse estos multifamilies a donde hay múltiples propietarios pero todos funcionan en base a una sociedad superinteresante Nicole el tema de los inversionistas de estos de estos inversionistas o socios tipo B accionistas tipo B de estas unidades que tú hablas de los proyectos yo creo que lo transversal que le pasa a los inversionistas grandes pequeños es el riesgo yo creo que cuando uno asemeja el riesgo más tirado al cero o a menor escala creo que es bastante más probable que alguien se desinvertir a pesar de las tasas de interés a pesar del panorama financiero político incluso en general en el país yo creo que el riesgo de la inversión es lo que frena muchos inversionistas de poder tirarse la vecina digamos ya sean grandes o pequeños insisto creo que es el centro de la atención que nosotros estamos viendo a nivel como te digo super transversal inversionistas para proyectos inversionistas en pequeños departamentos o como decía Yaremi en parcelas en sitios en bodegas todo va a ir de la mano con el riesgo mientras menos riesgo yo tenga en meter mis lucas ahí me voy a quedar es como es como lo clásico ¿no? Justo lo que decía María Valesca y tengo a Romina así como en pantalla al lado de María Núñez que ella comenta y en el fondo nos hacemos cargo yo creo Romina para ti cuando llegan las personas como asesorarse algo te dicen pero textual lo que pone María en el chat que dice a ver inflación en aumento UF a la alza difícil panorama ¿cómo pueden en el fondo como conjugarlo con esta conversación donde lo unánime está siendo como sí y a pesar de todo eso sigue estando como la aguja a favor ¿por qué te deben tocar ese escenario Romina decir a ver pero espérate un poco o sea inflación que lo está poniendo ahí textual es que claro yo entiendo que cueste en el fondo quizás cuando uno tiene de repente bueno también como decía Yaremi tiene mucho que ver con el perfil de inversionista si yo soy más conservador o quiero correr un poco más de riesgo pero cuando uno tiene quizás un perfil un poco más conservador cuesta en el fondo tomar riesgos cuando hay incertidumbre porque uno le dice escucha no sabemos qué es lo que va a pasar o estoy viendo muchas restricciones o qué sé yo pero hay algo súper interesante que uno tiene que evaluar que finalmente vemos que hay muchas restricciones lo más probable que estas restricciones sigan así por ende cada vez si la masa antes eran 100 personas sujetas a crédito si las restricciones aumentan esa masa se va a ir achicando y cada vez van a ser menos personas sujetas a crédito y la verdad nuestros bancos antes de estas nuevas restricciones ya eran bien no restrictivos pero sí bien meticulosos al momento de evaluar lo son no es como que tú le pides plata y te van a prestar plata de uno o sea te evalúan entras a un comité de riesgo hay hartas características que tienes que reunir para ser sujeto a crédito entonces quienes lo sean siéntanse en el fondo como dentro de este grupo de privilegiados que también puede acceder al crédito y cómo yo utilizo el ser sujeto a crédito a mi favor para transformarme en un inversionista en este caso inmobiliario en el fondo cuando uno pone un negocio cierto y yo quiero buscar socios primero tengo que venderles el modelo negocio cierto o sea hay un sinfín de requisitos que yo voy a tener que entregarle a un inversionista para que invierta en mi negocio y yo tener el capital necesario en la inversión inmobiliaria el banco si bien me pregunta harta información con respecto de quién soy yo a qué me dedico etcétera no tengo que estar enviándole por ejemplo los balances o el estado de cuenta de venta de mi negocio sino que simplemente me prestan dinero para yo entrar en este negocio inmobiliario y hacerlo funcionar entonces si esperamos el otro día leía una noticia donde los bancos ya anunciaban que las tasas que nosotros veíamos hace un par de años atrás bajo el 3% por lo menos en 10 años no la vamos a ver entonces esperar 10 años ya estamos viendo un escenario de que voy a tener 10 años menos de financiamiento entonces ese si uno lo proyecta dice cómo va a ser entonces el escenario de esperar mejores tasas cuando quizás en 10 años ya ni siquiera exista la posibilidad de hacer esta compra como de retail como dicen ustedes y que se llene de multifamily y que ya no tengamos la posibilidad como ocurre bien en algunas ciudades por ejemplo en Nueva York si tú quieres ir a comprar un departamento la verdad es que es prácticamente imposible entonces ese es el escenario que uno tiene que evaluar y también tiene que aprovechar las condiciones actuales que hay obviamente ayer hace un año era mucho mejor lo más probable es que si nos sentamos a analizar sí efectivamente era mucho mejor pero proyectémoslo para 5 3 años más creo que es importante aprovechar las oportunidades que tenemos ahora para también ah no dale que justo quería hacerte como un pase Nicole porque las inmobiliarias hoy día no es que uno tenga que pensar qué tipo de inversionista inmobiliario es o puede llegar a ser o sea está efectivamente las inmobiliarias facilitan también esa esa decisión de hecho en Exacom tienen un link súper interesante como para ir haciendo respondiendo preguntas que te pueden ayudar a definir qué tipo de inversionista eres exacto mira yo quería dejar otra cosa súper en claro estaban hablando del alza de la UF nosotros hoy día somos prácticamente los únicos que ofrecemos productos donde los pies que entran a la inmobiliaria se reciben y se valorizan en UF por lo tanto lo que tú pusiste el año pasado el primero de enero ya al 31 de diciembre tuvo una ganancia ya de por sí de un 7% que fue más o menos la la inflación del año pasado y este año va a ser un 10 de hecho me empezó a pasar en un momento en proyectos de inversión que nosotros tenemos la reserva ¿no es cierto? que es con un monto de dinero después pasamos a la promesa y después bueno generalmente entre 24 y 30 meses después a la a la escritura y me tocó que llegó una persona muy rápida en número y me reservó con 150 millones así que ¿por qué me está reservando con 150 millones este tipo? si yo le estoy pidiendo 1505 solamente claro porque desde el momento iban a pasar al menos dos meses te fijas porque estábamos esperando el cierre del contrato de construcción y una serie de cosas iban a pasar al menos dos meses antes de que pudiera promesar y esos 150 millones de pesos iban a tomarse a la UF del día de pago y después iban a valorizarse a la UF de la entrada en vigencia de la promesa entonces además de la rentabilidad además de la plusvalía nuestro negocio es en UF por lo tanto es un beneficio que tú puedas ir pagando cuotas en pesos y se vayan valorizando en UF especialmente hoy día con la inflación que tenemos y los arriendos también está cada vez más masivo en el fondo el cobrar en UF no tan solo con el reajuste del IPC anual sino que el cobrar en UF mes a mes que así en el fondo se resguarda el inversionista de recibir mes a mes el arriendo ajustado a la UF oye yo sé se nos quedan millones de temas fuera no me maten a mí que soy la mensajera pero de verdad aquí es tiempo como de ir cerrando queda la promesa y la oferta es esta para también seguir ahí con las preguntas nosotros siempre rescatamos lo que queda en el chat sin responder también y nos hacemos cargo y la respuesta llega hay temas súper interesantes que se nos quedan fuera todo lo que es la incorporación de tecnología desde búsqueda de terreno también el tema de sostenibilidad que es un gran influenciador también en determinado perfil de inversionista a lo mejor más que nosotros y todo Jeremy las palabras ahí al cierre para ti y para cada una de las invitadas que hemos tenido hoy día gracias Denise sí yo quiero cerrar una cosa que me gustó que dijo la Nicole y que yo creo que de repente uno lo pasa como muy rápido la inversión inmobiliaria uno de los riesgos que tiene es la pérdida de valor del activo por una mala depreciación que tenga y cuando el activo está protegido por una propiedad común la depreciación es más baja digamos porque el activo está mejor cuidado entonces ahí a mi parecer es una oportunidad súper atractiva de invertir desde esa manera porque la comunidad queda resguardada y ordenada para la inversión entonces me parece que esa para mí es una de las modalidades una oportunidad súper atractiva entonces qué bueno saber que Exacón la está ofreciendo también eso como cierre de tema y bueno lo mismo que dijiste tú dejarlos a todos invitados también que en el diplomado de inversiones en gestión de inversiones inmobiliarias profundizamos y queremos profundizar varios de estos temas y muchas de las cosas que aquí han salido también nos van a servir a nosotros de input para poder ir mejorando y afinando ese diplomado así que los que no están inscritos quedan abiertamente invitados para que se inscriban o para que nos hagan más preguntas por interno y gracias por la invitación por esto y por supuesto a todas las personas que nos acompañaron y a nuestras amorosas charlistas muchas gracias y está siguiendo ahí información María José Nicole Romina información de dónde las pueden contactar o algo yo mandé mi mail al principio así que cuando quieran me mandan un mail y me preguntan lo que deseen así que yo ahí justo también sé que a través de mi Instagram arroba romica petillo podemos seguir conversando lo que quieran relacionado sobre educación financiera yo les acabo de dejar en el chat mi correo electrónico así que ahí me pueden escribir si tienen cualquier duda si necesitan asesoría qué tienen que hacer yo feliz de poder ayudarlo y también la invitación ahí que es Juan Armando pasado el aviso Movisuite PropTech para que también ahí ingresen a explorarlo Beatriz y un montón de preguntas que quedan nos hacemos cargo se pasa demasiado rápido les queremos agradecer sobre todo Nicole María José Romina María Valesca gracias a todos los que hicieron las preguntas y todo así que nos despedimos para ser súper cumplidores con la hora próxima charla vamos a meter el tema tributario está Martín Vila ahí sentado respondiendo preguntas la va a responder ahí en vivo también así que quedan todos invitados para la para la próxima así que muchas gracias 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 a ustedes gracias gracias muchas gracias hasta luego chau chau muchas gracias por toda la información no gracias a ustedes se pasaron gracias profe Alex bienvenido gracias chau Mireia que está ahí despidiéndose oye está en brasilero corteo viste ya las dejo fue portugués chau que estén bien te pasaste gracias a ustedes ahí vamos a estar ahí ah mira está dando las gracias ahí Gerson chau que eso lo identificaste ahí se pasaron te pasaste Nicole un millón de gracias cuando quieran la verdad es que los conocimientos que uno va adquiriendo y la experiencia ojalá compartirla lo más posible así que cuando quieran encantada por estar aquí muchas muchas gracias gracias chau 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 Gracias.